Buen día, día de sol, estoy listo para verte Y apenas me acuerdo que estoy listo aquí en mi celda Mi destino es cruel Apenas veo cruzar a un pájaro No, no, no Sin embargo, libertad adentro Mira hacia afuera Algún sueño tiene que servir para sacarte a ti Buen día inútilmente despejado Yo no sirvo para no ar No, 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 no No, 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 no De un día a día de sol Estoy listo para verte Ansioso a poder apartarme de mi cuerpo Y salir al valle interior 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 Y salir al valle interior